Ey, estamos aquí improvisando con el Rodrigo que la lira está tocando Ellos le llaman la viola, aquí tiramos una rima con tarola También con bombo, pero no está la bataca Está el Caleb aquí que siempre ataca Con todo el flow, con los chasquidos de dedos Así lo hacemos, lo hacemos porque yo puedo Porque en Jesús todo es posible Así lo hacemos, no, se me quemó el fusible Sigo cuerdo, yo me acuerdo de las bendiciones, por eso concuerdo Con el Rodrigo también, con el Caleb Morales Se me va el nombre, pero así es como ya sale Es improvisado, nada de esto es preparado Seguimos aquí para adelante porque nos ha dejado Su Espíritu Santo para que podamos ministrar Así lo hacemos y aquí vamos a empezar Vamos a calentar los motores para seguir Para toda la sociedad ministrar Y vivir y fluir y decir Que Jesucristo pronto va a venir Que va a regresar, lo vamos a mirar Toda rodilla en el suelo se va a doblar También toda boca lo va a confesar El Rodrigo un solito se va a aventar Hola amigos, yo soy Caleb Y sean bienvenidos a En la Ola El podcast, el día de hoy estamos con Charlie Entonces, estamos emocionados Por este podcast, ¿no Charlie? Machín Y tenemos un invitado especial Un invitado que queremos mucho De la casa, de la familia Aquí en Jucumazotlán Ya están escuchando la voz por ahí Lo están viendo, si están en YouTube Entonces, nuestro invitado es Nada más y nada menos que Rodrigo Rocha ¡El Rodrigo! Desde Brasil ¡Vámonos! Inserten aplausos Presentando ¡Vámonos! Con todo Es un gustazo estar acá Es muy chido Muy chévere tener a Rodrigo entre nosotros Quienes lo conocen Quienes han estado quizá en clases O han escuchado de él O lo han visto por algún lado Rodrigo es un increíble músico Adorador Esta semana lo he dicho mucho Pero un increíble papá Un increíble esposo Maestrazo Maestrazo, sí Increíble Y hoy tenemos la oportunidad De estar con nosotros Aquí en el podcast Y disfrutar Tener una buena charla Y vamos a hablar de un tema Chévere, ¿no Charlie? Sí, un temita ahí Que yo creo que muchos de nosotros Como músicos Como ministros Líderes de la banza Tenemos en el corazón Y que hay muchas Yo creo preguntas Cuestionantes Que a veces nos hacemos Y que No sé Nosotros Los que vamos empezando en esto O que no estamos tan experimentados Pues quisiéramos tener a alguien Con nosotros Que tenga experiencia Y poder escucharlo Poder pedir sabiduría Y creo que hoy Tenemos la oportunidad De tener aquí al Rodrigo Con nosotros Y no queríamos desperdiciarla Queríamos grabar esto Necesario Obligatorio Entonces Ustedes son mis amigos Obvio Venerosos Sí, sí No, entonces No, yo quisiera escuchar Un poco de ti De tu historia Cómo empezaste en esto De la música Tu pasión por la guitarra Tus inspiraciones Sí Cómo ha sido el Bueno El viaje Desde Yo me considero cristiano O sea La música está involucrada Ok En realidad Vino primero Porque lo que me atrasó A congregar A frecuentar Una comunidad Fue justamente Por querer La música Claro Tocar Ver La gente Tocando allá Y eso fue como Lo que me Wow Qué tremendo Eso Quiero aprender Y Yo no vengo De una casa Donde Mis papás O mis tíos Ya eran músicos Yo fui el primero Wow Entonces cuando encontré Eso afuera Fue Chabón Está tremendo Pero tenía como Seis años De edad Muy Muy chiquito Y bueno Y de ahí arrancó todo Chabón Porque cuando yo vi La batería Fue como Wow Esa era mi pregunta ¿Cuál fue el instrumento? El primer instrumento Fue la batería Aleluya Fue increíble ¿Hoy día eres baterista? ¿Cómo? ¿Hoy día eres baterista? No, no, no Hoy Dios me transformó No, no, no La verdad La verdad Que yo recomiendo A todos los músicos Todas las personas Que quieren Como crecer En su musicalidad Es que necesita Tener un buen Entendimiento Rítmico Claro Porque eso Es increíble Es como un Catalizador De muchas Muchas cosas Que disparan Como creatividad Desarpada ¿Viste? Entonces Yo recomiendo mucho Para crecer En el vocabulario Rítmico Sí Que tengan menos Un conocimiento Básico De combinaciones Rítmicas De Figuras Rítmicas Subdivisiones ¿Viste? Tanto de la parte Precursiva Pero también Como la parte Ya Ya de la bata Así En sí Pero Fui ahí Fui ahí Donde arrancó Todo Vi la bata Tenía seis años Empecé a estudiar Chabón Pero ahí después Encontré La guitarra ¿Viste? ¿Todo esto Sucede en la iglesia O te metiste En una escuela Aparte? Fui en una comunidad Una congregación Todo eso Fue a partir Y viste que como Toda congregación Hay muchos movimientos El hermano que estaba Tocando la batería Después No sé Ya no está más Se fue Ocupó otro cargo O se fue De ciudad Entonces En todos estos movimientos Me tocó Agarrar la guitarra Y pasaba algo Mi mamá Limpiaba la iglesia Uy Entonces yo tenía La llave ¿Sabes cómo? Agarraba la llave Chabón Ayudaba a mi mamá A limpiar Que era un de los Del trato ¿Viste? Bueno Podés subir Al púlpito Para tocar Pero Tenés que ayudarme Y bueno Le ayudaba A limpiar Hacé todo Después Me quedaba ahí Con un par de minutos Yo creo que Al menos yo Y muchos se van a identificar Con esto Como La mamá que iba a la iglesia Ayudaba Y tú te metías ahí Claro chabón Entré Sí claro Es algo que Yo era consumido Por eso O sea que era tanto Tu deseo de aprender De querer saber música Que era Que hacías el aseo De la iglesia Claro O sea Nivel de compromiso Sí Sí Hoy Creo que es más Accesible Tener un instrumento Comprar algún equipo Pero en mi tiempo Ahí no Aún más En la realidad Que yo viví en Brasil No era tanto Ya Entonces la oportunidad Que tenías De enchufar una guitarra Y un amplificador Era increíble Wow Y encima tenía un Como un Multiefecto No sé cómo sería Sí Un pedal multiefectos Claro La Zoom ¿Te acuerdas de Zoom? Zoom 505 Zoom No recuerdo el modelo Pero ubico la marca Zoom Esa era una Como Uy Nadie da Bola Pero en su momento Era lo que teníamos Claro Ahí fue donde Escuché por primera vez Los efectos Ok Y parecía una Una nave espacial Viste Te cambié la vida Guau Guau Ya era como Guau Se puede sacar Ese sonido Pensé que era el tipo Que hacía Cuando te metes Al mundo De los pedales De los efectos Ya no hay salida Sí Fue una locura Fue ahí Donde yo Toqué por primera vez Y vi un sonido Como distorsionado Claro Overdrive Choros Como guau Pero no sabía Tocar nada Casi Ok Fue cada vez más Con mucha pasión Siempre la pasión Sí No sé Hasta hoy Yo soy un tipo Muy intenso Muy intenso Lo que yo hago Me gusta Estoy ahí Disfrutando Pero cuando era más chico Era como a un nivel Aún más grande Sí No Era una locura Yo vivía ahí Agarraba la chave Y a veces me quedaba Todo el día Ok Hasta la reunión Hasta el servicio Entonces ahí fue Cuando empecé A El pastor me vio tocando Y chavo me dio Dijo Bueno Necesitamos De alguien que toque La guitarra Y empiece a administrar La adoración Porque el hermano Que estaba No está más Y yo le dije Pero yo no sé Hacer eso Y entonces dijo Bueno Aprende Aprende ya Y ahí fue Donde arrancó Eso fue como Un disparador Empecé a aprender Lo que es cifrado ¿Viste? Americano Y ahí fue Desde ahí arranqué Y después empecé a trabajar Para quien no sabe Yo fui mecánico Ok A motor A diésel ¿Viste? Oh Mira Por cuatro años Chavo Y eso me ayudó Mucho A empezar A comprar Los primeros pedales ¿Viste? Comprar Las primeras guitarras Y fue Donde arrancó Y qué lindo Que O sea Tu pastor Te dio esa oportunidad ¿No? Sí Me daba ¿Quién sabe Si nunca Si tú hubiera dicho O sea Si no te hubiera pedido Que tocaras la guitarra Si tú Tal vez Te hubieras atrevido Tan pronto En tu vida A adentrarte Al mundo de la guitarra Y administrar A la iglesia Sí Total Eso Yo Incluso Es bueno Hablar de eso Porque A veces Nosotros Como líderes Tenemos personas Que tienen pasión Pero no saben Cómo hacer aún Y necesitan Un pulso Y a veces Estamos esperando Que Dios Envíe a la gente De afuera Pero si ya Tenemos gente Que tiene pasión Para hacer Entonces Como líderes Necesitamos Tener esa mirada ¿Viste? De ver Como tesoros En vasos de barro Que Así De una No vas a comprender Pero Una vez Que esa persona Empieza A desarrollar Lo que tiene Es una bomba Y es un desafío Para nosotros A veces Están orando Dios envía A unos músicos Pero bueno Hay adolescentes Ahí que Tienen pasión Que necesitan Solamente De un impulso Para empezar Hay niños Que tienen la pasión Y vamos Potencializando más Vamos Hacer una inversión Llevarlo A la escuela A una escuela De música Comprar un curso ¿Viste? Porque a veces Pensamos Bueno No El grupo de alabanza Acá Necesita crecer mucho Bueno Si necesita crecer ¿Qué voy a hacer? Bueno amigo Yo vi un curso Toma la plata O ya compré Te estoy enviando El link Día ex Ya empieza Listo Porque la persona Se va a sentir Impulsionada Claro Es que Yo Le estoy diciendo Necesita crecer Pero yo Quiero ayudarte A cómo crecer Claro Yo muestro también El cómo Y el por qué Entonces Yo Quiero aprovechar Esa oportunidad Porque puede ser Que muchos líderes Están escuchando Y a veces Luchan Como con desánimo Y dicen Che no Parece que No logramos Avanzar Empezar a A impulsionar Las personas Que Dios Puso A creer en ellas Claro A ver con los ojos De Dios Incluso en sus talentos Pasa por eso E incluso El entendimiento De las escrituras Hay muchos cursos Que podemos invertir Y dar Viste Libros Toma ese libro Creo que tiene que ver Con lo que Dios Te está llamando para hacer Toma Lé Entonces Esa es una manera Muy práctica De Como Direccionar 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 Y también De Plentar Si porque Ahorita dices Como Mi pastor me empujó Fue como me dio Y al final Yo Te he escuchado Y he escuchado mucho De la forma en que Tú ministras Escuchas el corazón De Dios Pero sabes Cuando estás en ese proceso De crecer De que te están aventando De si lo hago No lo hago Venimos a veces Con modelos Que vemos Que vemos De otras personas Pero hay un punto Que como músicos Como adoradores Tenemos Ese oído De escuchar Al Espíritu Santo De escuchar su voz Y entonces empezamos A escuchar Que es lo que Él quiere Pero mientras Estamos en ese proceso Siempre tenemos Un modelo Pero en algunos casos Es un modelo De iglesia Como viste Que lo hizo El que se fue Sigues continuando Con la misma rítmica Claro Pero ¿Qué consejo Das para Músicos Adoradores Que se encuentran En esta posición Dentro de la iglesia Que quizá dicen Como lo tengo que hacer Porque es la forma En que me enseñaron La forma de administrar La forma de dirigir Pero ¿Qué consejo le das A aquel músico Adorador Que está diciendo Esta es la forma Que me enseñaron No es lo que quizá Estoy escuchando De parte de Dios ¿Cómo puedo dar ese paso? Claro Chao Yo aconsejo A servir La comunidad Sirva a la comunidad Como La comunidad Tiene su formato Si el formato Es ese Él sirve con amor Hace lo que puedes hacer Para servir Porque el servicio Te va a dar autoridad Si tienes que sugerir algo Pero no de una manera Mira Tengo esa cacha O es mejor O no Es como Amigo En una charla Viste Así en la mesa Como en cosa Se puede Generar muchos cambios Que no es en el momento Del servicio En la reunión La cosa viene antes Vienen tener comunión Y ven tener charlas Tiempo juntos Pero De pronto Yo te recomiendo Servir tu comunidad Como un corazón Siervo Alguien que quiera Servir porque ama Alguien que quiera Servir porque Sabe que está haciendo Por la iglesia de Cristo Y por Cristo Sirve a tu comunidad Y a partir de ese servicio Vas a tener autoridad Sí que al final del día Ese es el El principio del liderazgo O sea El que quiere ser líder Que sirva El líder es el que sirve A los demás Entonces yo creo que Esto que dices Es súper súper clave Cuando se trata De un liderazgo sano Un liderazgo con visión El poder ver el potencial En las otras personas El creer en ellos El impulsarlos Y obviamente Cuando uno Va comenzando Se va a equivocar A veces uno va a tocar feo Puede que No toques en tempo Lo que sea Que Como lo quieras llamar Pero creo que Esos pasos de fe Y ese liderazgo sano Es lo que puede llevar A un ministerio A realmente tener impacto Y realmente ministrar El corazón de Dios Y es muy loco Eso que dijiste Porque me acordé Que antes de ese pastor Que me impulsionaba Había un otro Era como una comunidad Que tenía transiciones De pastores De cierto tiempo Y era bien viejito Y este pastor Dijo Varias veces conmigo Me llamaba aparte Dije Te puedo pedir un favor Que no toques Por favor Uy no Claro Pero yo hoy Lo entiendo Es que yo no sabía nada Chau Entonces abominaba todo Hoy lo entiendo ¿Me entiendes? Entonces Entender los procesos También te ayuda A madurar Es como Hey Tranqui Tengo una pasión Que es increíble Pero Tengo que ser realista También A veces las personas Tienen una pasión Pero Chau Nunca fue llamada Para cantar Porque simplemente Sí, claro Sí, sí, sí Los frutos Dicen que no fue llamada Para cantar Chau Está buenísimo Tu pasión Pero Está mal direccionada Pero el otro Es un lugar Es un lugar de comodidad Ah, es que es para Dios No tiene que ser como Super pro Perfecto Perfecto Y caemos en este conformismo Como tú dices Y entonces Paramos de querer crecer Nos estancamos Y O sea, ¿cuáles son tus pensamientos Acerca de eso? De músicos Que Que se conforman Y que no buscan hacerlo Con excelencia Hay muchos extremos Está estos que Bueno Tengo que hacer para Dios Entonces voy a dar mi mejor Pero piensa que su mejor Es simplemente tocar bien Y que Dios va a aceptar eso Como si fuera Como Bien Alguien tocó un acorde lindo Tocó mi corazón Entonces Está todo listo Pero antes de tocar ¿Quién es la persona Que está tocando? Claro Eso habla del corazón Sí Dios no No Dios no No se impresiona Con nuestros dones Imagínate Dios Asentado en el trono Delante de Todos los seres Criados Para la adoración Exclusiva Ahí en el cielo 24 ancianos Apocalipsis 5 Dice que Existen ángeles Con harpas Delante del trono Chau Imagínate todo eso Sí Imagínate una canción Perfecta Porque la revelación Que ellos reciben Es perfecta Imagínate Dios Mirando a nosotros Acá en la tierra Diciendo Wow Mira como toca La guitarra No Increíble Mira los pedales Que tiene Chau Mira sus redes Mira la relevancia Que tiene Mira como logra Manejar bien Los algoritmos ¿Viste? Mira Mira su repertorio Mira la voz Que increíble Mira la técnica Es como Eso no impresiona A Dios Pero cuando Él nos mira Con un corazón Quebrantado Alguien que no Se acostumbra Con su presencia Existe un peligro Una familiaridad En la presencia De Dios Y en cada reunión Pensamos Que es solamente Una reunión Y es un peligro Necesitamos ser personas Que saben honrar La presencia Personas que saben Reconocer su voz Lo que le está hablando Lo que le quiere comunicar Con el peso Con el peso del corazón De Dios Que le quiere decir Comunicar a la iglesia Y cuál es mi parte En eso Como ves que tenemos eso Ahí vamos a empezar A trabajar La parte musical También Porque Ambas las partes Se trata de Comunicar El profético Se trata de Comunicar Estoy comunicando La mente Y el corazón De Dios De una manera humana Y la música Tiene que ver Con una expresión También Un lenguaje Habla de comunicación Es el idioma Donde todos Van a entender Lo que se está Expresando Todos los idiomas En todos los lugares Van a conectarse Con la música La música Es un lenguaje Increíble Las personas Tienen fácil Asimilación Yo puedo estar Una hora Chabón Predicando Increíble Pocas personas Van a agarrar Algunos puntos Pero en cinco minutos Yo puedo condensar Ese mensaje En la canción La gente va a salir Cantando Y va a quedar Toda semana Cantando Y acordándose De la canción Porque es más fácil De asimilar No estoy diciendo Que mejor o peor Por favor Es solamente Una cuestión De lenguaje Las características Lo que tiene Cómo se concebe Viste Cómo se comunica Y el poder Que tiene la música Claro Sí Entonces Tanto la profecía Quanto La música Se trata De una comunicación Cuando hablamos De música profética Es una música Que comunica La mente El corazón De Dios La persona Está entendiendo Lo que Dios Está hablando La persona Escucha una canción Y dice Wow Increíble Ahora ¿Cuál es el fundamento De la profecía? Es lo que me parece Es lo que yo veo Solamente Es mi perspectiva Mirando las escrituras Podemos ver En Apocalipse 19 Dice que El espíritu De la profecía Es el testemunio De Cristo Entonces ¿Cuál es el fundamento De la profecía? Porque a veces Agarramos formatos ¿No? La música Es profética Porque estoy Cuatro horas Administrando sin parar Y solamente Espontáneo ¿Quién nos afirma Que solamente El hecho De cantar espontáneo Estamos profetizando Claro Entonces Agarramos Formas Pero nos olvidamos De la esencia La esencia es Chabón Si el pastor te dice Tienes cinco minutos Para ministrar ¿Ok? No, pero ahí No voy a poder fluir En el profético Chabón Si no puedes Ministrar en cinco minutos Lo que Dios Está revelando ¿Quién te dijo Que en cuatro horas Vas a hacer? Es loco Porque hace mucho tiempo Yo escuchaba Una frase No recuerdo El libro Ni el autor Pero sí recuerdo Muy bien la frase Y la frase decía Como Es un suicidio Ministerial El no escuchar A los jóvenes De esta generación Pero La frase suena Chévere Pero yo decía Como Es loco Saber Que Quieres escuchar A los jóvenes De una generación Que quizá no tienen Un fundamento firme En el Espíritu Santo Con Dios Con su presencia Pero en su palabra Es lo que tú decías Ahorita Es como Necesitamos Como Adoradores Como ministros Y el ejemplo Que das ahorita De tengo solamente Cinco minutos No voy a poder hacerlo Pero al final Es como Puedes hacerlo Cuando tienes Y conoces Y tienes la revelación De Jesús Puedes fluir Te dan dos minutos Un minuto Porque va a ser Un reflejo De lo íntimo De lo que estás viviendo En lo secreto Y lo vas a llevar Es como Yo creo que Debemos de tomar Mayor amor A la palabra Como músicos Como adoradores Eso entra Ese es un punto Muy bueno Porque lo que menos Vemos Lloro para que Ese escenario Cambie Que es Músicos increíbles Pero que son Ignorantes Con respecto A las escrituras Super Músicos Que son tremendos Músicos Pero cuando habla De la Biblia Es como Son iletrados No sabe Lo que Significa Las cosas Y toma Todo eso Como No sé Como simbolismo Creen más Las frases De efecto En Instagram Que la propia Escritura Creen teoría De conspiración Que la propia Escritura O sea Donde está Fundamentada Nuestra vida Luego Donde está Fundamentada Nuestra música Porque la música En la iglesia Es una manera De pastorear La iglesia Los músicos Tienen una función Pastoral En la iglesia Podemos Discipular La mente La mente Y el corazón De la iglesia A través De las canciones Que estamos Ministrando Si ministramos Canciones Superficiales Amigo No espere Encontrar Personas Profundas En el espíritu Se está Cantando Para que Personas Se sientan Bien Después De la reunión Como si Fuera Un consumidor Que va A un supermercado Buenísimo Ahora Si realmente Estás Buscando Que una Comunidad Una iglesia Donde familias Sean Profundas En el conocimiento De quien es Dios Nuestras Canciones Tienen que ser Canciones Que tienen el peso De las escrituras Y cual es Una manera Muy prática Cantar las escrituras Conocer las escrituras Amar las escrituras Encontrar Deleite En eso Entonces Cuando vas A elegir canciones Encontrar canciones Que tienen que ver Con Que cantan Las escrituras Que expresan Los valores El fundamento Del evangelio Entonces Ahí Vamos a empezar A trabajar Una mente Y un corazón Profundas Profundas En el conocimiento De Dios Es importante Que los músicos Se vean También Como alguien Que está Moldeando Mentes Y corazones En la iglesia Una cultura Eso está Bien loco Porque Las canciones Que cantamos En la iglesia Tienen el poder Para disipular A la iglesia Y que hay De las canciones Que se canta En una sociedad ¿Sabes? Que hay de las canciones Que se canta En una nación ¿Qué poder tienen Para esas canciones Disipular A la sociedad ¿No? Totalmente Me parece que fue Sócrates Que dijo Déjame hacer las canciones O déjame escribir Las canciones De una nación Y no tendré Que preocuparme Por sus leyes Quiere decir esto Que la sociedad Es influenciada Más por Por las artes Por llámese Farándula Artes musicales La esfera De ¿Cómo le llaman? El entretenimiento La esfera del entretenimiento Y eso es lo que realmente Nos está disipulando Claro ¿Qué es lo que estamos Escuchando todos los días? ¿Qué es lo que estamos Viendo en la tele? ¿A quién te quieres parecer? ¿A quién te quieres parecer? ¿Cómo quieres lucir? Eso te fascina Exacto Eso genera como un deseo Eso te hace Querer lo que la persona Está cantando Y lo mismo Si miramos la historia De la iglesia Los grandes avivamientos Antes fueron precedidos Por canciones Dios levantaba personas Mensajeros Que liberaban el mensaje Con cánticos Entonces preparaba la iglesia Quebrantaba el corazón De personas Y preparaba la iglesia Para el movimiento Del espíritu Sobre un lugar Lo mismo pasó Ya en el comienzo De la iglesia Los mártires Ellos morían cantando Las canciones Eso ponía Nero loco Porque él quería escucharla Sufriendo Porque él le tiraba Su cuerpo ahí Como para alumbrar Su jardín particular Su cuerpo estaba quemando Los mártires Estaban cantando Al Señor Canciones Eso es increíble Ahora ¿Dónde están aquellos Que van a componer Las canciones Que van a reflejar Una realidad espiritual? ¿Dónde están aquellos Que van a componer Canciones Que hablan De los pensamientos De Dios? Imagínate Dios tiene pensamientos En la escritura Vemos muchos De sus pensamientos ¿Quiénes son aquellos Que van a empezar A meditar en eso? Ser afectado Por esa revelación Y empezar A plasmar De una manera Increíble De una manera Genial Una manera Donde todos Puedan conectar Con el mensaje De una manera Clara Con la creatividad De Dios Con la autenticidad Del reino Sí, claro Que alguien va a escuchar Y va a decir Wow Hay canciones Que yo escuché Y todavía Cuando sigo Escuchando Me acuerdo Yo entendí El ambiente El ambiente Del trono Porque escuché Esa canción Esa canción Me conectó Me hizo Clamar Por estar En ese lugar Porque alguien Empezó A cantar Sobre la realidad Del espíritu La realidad De Dios Habita Y acá es un punto No es solamente Cantar algo Algo lindo No es solamente Cantar Algo Como Que tiene sentido Algo hermoso Que es tremendo Pero mirando Las escrituras Somos desafiados A cantar A amplificar A registrar A plasmar La realidad De donde Dios habita Yo veo El tabernáculo De David Los ministros Los músicos Que estaban Profetizando Con sus instrumentos Ellos no estaban Cantando Baseado solamente En lo que ellos Sentían En su tiempo No Ellos miraban Eran músicos Videntes Ellos tenían La capacidad De ver Tenían la Torah Meditaban En la Torah Y eso le daba Total capacidad Y discernimiento Para contemplar Lo que Dios Estaba haciendo Increíble Y luego ¿Sabes lo que hacían? Expresaban Muchos salmos Fueron concebidos En ese ambiente Del tabernáculo De David Entonces la importancia De conocer Las escrituras Eso es una responsabilidad Porque Creo que El propósito Del lenguaje La música Es un lenguaje Es comunicar Comunicar claramente Entonces si no entendemos El mensaje Nosotros mismos Que tenemos que comunicar ¿Cómo lo vamos a comunicar? O ¿Qué vamos a estar comunicando? Un mensaje torcido Un mensaje que viene Basado en nuestras emociones En cómo nos sentimos Entonces Es una responsabilidad Para nosotros Llámese líder De la banza Músico Ministro O incluso Artistas cristianos Porque también quería Tocar un poco Este punto De cuál es nuestro rol Allá afuera Como artistas cristianos O cuál es nuestro rol Allá afuera Como ministros de la banza ¿Es algo que solamente Es para la iglesia? ¿O es algo que Tiene que salir De las cuatro paredes? Y si sí ¿Cómo se puede ver eso? Claro Es para los dos Es tanto para la iglesia Es tanto para Fortalecer Cada vez más La iglesia Sobre el fundamento Que es Cristo Pero también La misma iglesia Refleja De esa revelación A la sociedad Entonces Nuestras buenas obras Jesús dijo Que brillen Alumbre el mundo Con las buenas obras Que ellos vean Que Dios es El Padre Entonces Cuando la gente Ve algo bueno Algo excelente Eso tiene que dar Gloria a Dios No solamente Hiciste algo muy bien ¿Eh? Qué habilidad Papá No Como hiciste Algo increíble Chabón Y al mirar eso Me agarró algo Quería entender más No sé Sentía algo ¿Me podés explicar Ah, qué estaba pensando Mientras hacía eso Ese arte Y ahí empezaste A hablar de tu corazón Cómo recibiste Lo que te llevó A hacer eso Pero definitivamente La iglesia fue llamada Para ser sal Para ser luz O sea Todo lo que estamos Recibiendo Eso tiene que tocar La sociedad También Pero Hay muchos músicos Que agarran Esos argumentos Y se ponen ahí Solo A lugares Que Dios nunca Les llamó Nunca les llamó Para ser Muchos de ellos Que van para alumbrar Se pierden En las tinieblas Que van solos Es verdad Precisamos ser Tener un envío Del cuerpo de Cristo Precisamos ir Con un cuerpo de Cristo Una cosa es vos Que te lanzaste Y dijiste No Porque Dios me llamó Y tenemos que alumbrar Listo Pero conozco a muchos músicos Que fueron con una intención Increíble Y tienen Y chabón Puede ser que Era real Pero no supieron Cómo hacer Y se movimentaron Solo Y chabón Después se perdieron Todo Porque tenemos que ir Con el cuerpo de Cristo Tres consejitos Que le darías A un ministerio de música Que va comenzando Nosotros aquí En Jucumazatlán Obviamente ya Hay una historia Ya hay un contexto Hay un fundamento Personas que han Que han venido Siendo parte Del ministerio De alabanza aquí Sin embargo Creo que Dios En estos últimos meses Nos ha estado Nos ha estado Dando mucho favor Y como que está Solidificando esto Del ministerio de música No solamente El equipo de alabanza Pero Dios Nos ha dado la visión De comenzar Un estudio de grabación Comenzar nuestras propias Producciones Solidificar el equipo Alabanza Y comenzar A ponernos más creativos Entonces Así consejitos Es más Si quieres Nomás danos uno Para que no nos come El tiempo Uno No Uno es muy poco El channel Dos pues Bueno La primera cosa En primer lugar Amar a Dios Crezcan en el amor A Dios Todo lo que hacen Tenga el entendimiento De quien es Dios No puedes amar Quien no sabe Dios es el primer A revelarse Él es el primer A dar El primer paso A empezar La charla Pero nosotros Tenemos que seguir Dando continuidad Lo que empezó Entonces La primera cosa Que yo recomiendo Es Ame Estudiar las escrituras Toma eso Como una pasión De tu vida Eso no está limitado Solamente a predicadores Eso está Para todos Todos fueron llamados A ser discípulos Todos fueron llamados Para representar A Cristo Yo no puedo representar A quien no amo Yo no puedo representar A quien no conozco Las escrituras Es el fundamento Por la cual Hacemos lo que hacemos A través de las escrituras Tenemos La verdad De quien es Dios Ese es el primer punto El segundo punto es Ministren al Señor Gasten tiempo Ministrando al Señor Antes de ministrar A la iglesia ¿Qué pasaría Si todos Empiezas A enchufar Sus instrumentos Sin nadie Mirando Y ministrar Al Señor Simplemente Ofrecer canciones Fluir juntos Está trabajando La unidad En el espíritu No solamente La unidad Donde todos Están hablando Lo mismo Se pone La misma ropa Tiene la misma Forma de hablar Eso no es Una sucursal Podemos tener Perspectivas Distintas Ahora Tenemos que estar Mirando lo mismo Y el lugar Donde eso se va Cada vez más Ser más preciso Es El lugar De orar Y adorar A Dios Alrededor De la presencia Entonces Como ministerio A veces Ministramos mucho A la gente Pero nos olvidamos De ministrar Al Señor En primer lugar Como la primera persona Antes de todo Entonces De ahí Vas a ver Que las cosas Van a empezar A fluir Mucho más El flow Cambia Entonces Gastar tiempo Ministrando al Señor Alrededor de la presencia Pero también Gastar tiempo De relacionamiento Como trabajar Los vínculos profundos Donde solamente Con tu mirada Yo ya sé Lo que está pasando Contigo ¿Me entiendes? Yo sé Que tu día Fue difícil O estás muy contento Porque te conozco ¿Me entiendes? Entonces Cuando estamos Ministrando Eso también Tiene todo sentido Caminar una cultura De sinceridad De comunión De sinceridad Claro No existe Cultura de honra Sin primero La cultura De ser sincero De poder hablar De verdad Tu corazón Lo que sentir Porque a veces Decimos sí Pero en el corazón No estamos de acuerdo Y hacemos cosas Que de verdad No No tiene sentido Para nosotros O no estamos de acuerdo Simplemente hacemos Porque tenemos que hacer Y si parás Y preguntar a ti Amigo Pero por qué eso Que querés decir con eso Quiero hablar Que no estoy muy de acuerdo Podés explicarme un poco Donde hay luz Ese es un punto muy bueno Y lo otro Y lo otro es Que sean ordenados Ok La parte musical Entienda los procedimientos O sea Cuando vas a un aeropuerto No agarrar tu valija De dejarlo ahí Y decir Chao Me voy No hay un orden Tienes que llegar Una hora antes Si es un vuelo doméstico Si es internacional Como dos horas O tres horas antes Hay todo un procedimiento Tienes que mostrar Tus documentos Tienes que Decir Hacia dónde vas Tienes que esperar O sea Lo mismo Si vas a un restaurante Chao No podés Sentar ahí Y decir No Quiero cualquier cosa No Tienes que esperar Tienes que elegir Entonces Entienda los procedimientos Sean ordenados Tenga como un orden En las canciones ¿Viste? Cuando van a ensayar Tenga un orden Tenga alguien Que siempre está Direccionando la banda Alguien que está Está ahí para No Para que la gente Esté pendiente Porque en realidad Un director musical Un buen director musical No está todo el tiempo Hablando Un buen director musical Él fue tan claro Que en el momento Cuando él tiene que decir algo Es mínimo Porque si no Queda La gente Los músicos Pendientes Todo el tiempo No, no Vamos juntos Estamos creciendo En el momento ahí Pero La cosa no empieza En el servicio Viene de antes ¿Me entiendes? El problema Que queremos Como agarrar Los cinco minutos Antes De la reunión Empezar Y querer resolver Todas las cosas Pensando que es ahí Y oramos Dios Que tu presencia Venga Pero nunca Trabajamos juntos En toda la semana Los meses Y es un proceso Eso Entonces Entienda los procedimientos Entienda los tiempos Las estaciones Los ciclos Eso Increíble ¿Te parece? Sí Nos bendice Nos bendice mucho Esa palabra Amar a Dios Amar las escrituras Comunidad Comunión Exacto Claro Porque están Inseparables Amar a Dios A involucrar Que ame Lo que le ama Y luego Camine en orden ¿Entendés? Sí Ah Gracias por Esos consejos Los atesoramos De verdad Estamos aprendiendo En realidad Todo lo que estoy diciendo Son cosas que estoy trabajando Hasta hoy En mi comunidad Local Ya Son cosas que yo Aprendo Estoy creciendo O sea No estoy hablando Desde un lugar Bueno Ya llegué No Estoy dando paso En eso Entonces es como Un mendigo Que encontró pan ¿Viste? Entonces le dice A sus amigos Encontré un Sí Es oro Es oro Hay que valorarlo Sí Y aquellos que Están viendo Escuchando Las perlas El rollo ¿Qué onda? Un Un Sí Vamos a darle Bueno Tiramos 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 ahí Un ¿Por qué Aquí la gente Piensa que Un freestyle Los que tienen rastras Solamente les gusta reggae Aquí rompiendo esquemas Y paradigmas Rompiendo esquemas Y paradigmas Están los rock Los rockeros también ¿No? También Están los de rap Sí Los trap Sí Pero aquí Vamos a Haciendo cositas Hacer cositas Bueno ¿Qué quieres que yo toque? Chau Tírate una basecita ¿La viola no? Sí Eso Eso me parece Excelente Excelente ¿Qué? ¿Qué escuché? Ey Estamos aquí improvisando Con el Rodrigo que la lira está tocando Ellos le llaman la viola Aquí tiramos una rima con tarola También con bombo Pero no está la bataca Está el que le va aquí Que siempre ataca Con todo el flow Con los chasquidos de dedos Así lo hacemos Lo hacemos porque yo puedo Porque en Jesús Todo es posible Así lo hacemos No se me quemó el fusible Sigo cuerdo Yo me acuerdo De las bendiciones Por eso concuerdo Con el Rodrigo También con el Caleb Morales Se me ve el nombre Pero así es como ya sale Es improvisado Nada de esto es preparado Seguimos aquí para adelante Porque nos ha dejado Su Espíritu Santo Para que podamos ministrar Así lo hacemos Y aquí vamos a empezar Vamos a calentar Los motores para seguir Para toda la sociedad Ministrar Y vivir Y fluir Y decir Que Jesucristo Pronto va a venir Que va a regresar Lo vamos a mirar Toda rodilla en el suelo Se va a doblar También Toda boca Lo va a confesar El Rodrigo Un solito Se va a aventar Aquí Esto está bien chido Es en la Ola Podcast Con Rodrigo en la casa Charly en el micrófono Síganos por Spotify, YouTube Y nos vemos hasta la próxima Nos vemos Chao 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 ¡Está bueno! ¡Está bueno!